Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y en sus cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo. A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace que te amen más. Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y en sus cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo. Si algún día vuelves a mi lado, con todo mi amor te cuidaré. Es que yo jamás había amado, como te amo y te amaré. Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias!